Hoy solo pensando mi amor, me arrepiento y te pido perdón Como un tonto sin quererte engañé, regresa pronto que yo te esperaré ¡Sabor! Con mucho amor para todo el país Te lo dice la cumbia No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acudicándome Tu alma mi amor vivirá mi pasión, locura terrible eres en mi corazón Porque no regresas sin ti moriré, te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Y yo, y cómplices en nuestro amor Allá en el cielo, una media luna Amame, 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 besame mi gran amor Amame, 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 besame en el corazón Amame, 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 besame mi gran amor Amame, 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 besame Amame, 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 amame tu soledad un mágico polvito en tu cuerpo echaré y tu carita triste en sonrisa transformaré tus visiones tierra colorada claro que si mi amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor pasando por tu lindo cuerpito voy a darte el polvito del amor en amor voy a darte un polvito voy a darte el polvito del amor pasando por tu lindo cuerpito voy a darte el polvito del amor vamos a hacer el amor chiquito déjame quererte mi amor porque estoy loco por ti loco, loco de amor loco, loco por ti quiero que estés junto a mi todos los días solo pienso en ti loco, loco de amor loco, loco por ti loco, 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 loco por ti quiero que estés junto a mi quiero que estés junto a mi todos los días solo pienso en ti loco, loco de amor loco, loco por ti y otra vez amor la fuerza joven loco, 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 loco por ti eres la nena más chiquita la cara más bonita de toda la ciudad todos los hombres te persiguen los chicos te sonríen cuando te ven pasar con tu paso endemoniado tu paso conquisteando camina sin mirar a esos chicos que te miran a esos que chupiran cuando te ven pasar cara bonita tu eres mi amor cara bonita mi corazón cara bonita tu eres mi amor cara bonita mi corazón cara bonita tú eres mi amor cara bonita mi corazón cara bonita tu eres mi amor cara bonita mi corazón sé que por envidia por las cuatro esquinas hablan de las cuatro esquinas hablan de los dos que habla que habla y que miente que la fórmula que la fórmula es secreta se está patentada choco 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 esto es para vos chupiran de las cuatro esquinas chupiran de las cuatro esquinas porque sé que te traen muchos recuerdos de Colombia chupiran de las cuatro esquinas y si dios lo permite en el cielo y en la tierra y allá en el infinito nos tenemos que adorar que nos entierren juntos chupiran de los dos en la misma tumba y de ser posible en el mismo cajón chupiran de las cuatro esquinas que estemos frente a frente para darnos besos y que eternamente después de muertos goza nuestro amor para esquinas corrientes eres tú mi vida sabes que te quiero entregame tu amor sabes que te quiero que yo por ti muero no me abandones no eres tú mi vida sabes que te quiero entregame tu amor sabes que te quiero que yo por ti muero no me abandones no eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón sabes que te amo y te deseo amor te pido por favor no me abandones no eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón sabes que te amo y te deseo amor te pido por favor no me abandones no vuestro el calor yo me abarco a mi corazón f adversity mi corazón l interés la Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Márezquina Tucumán Y Comodoro de la Varia